Música ¿Qué tal gente? Están bienvenidos a un nuevo video para que nadie sabe de la mayor colaboración que hemos hecho en la historia de mi canal Esta vez, algunos son videos de YouTube y es canalista de YouTube en un video de amontos Literalmente hacer esas partidas o esas partidas no sé cuánto dure, no sé cuánto hacemos, no sé cuánto hacemos Pero fue bastante difícil, bastante, bastante, bastante difícil Llevo semanas de preparación hacer este video En cuanto a los participantes, en cuanto a los horarios de diferentes países Porque son de diferentes países, además fue que no Después de esta intro introductoria voy a pasar a la lista de jugadores Y de los que desafortunadamente no pudieron así Pero bueno, solo espero que le den un like, suscriban y pues lo compartan con sus amigos Literalmente YouTube es una mierda que se estoy multiplicando con la campanita y así Así que no te voy a decir que actives la campanita Solo quiero que te suscribas, le das like, compartas y cómics algo bueno Así que nada más que decirles, les dejo con la lista de participantes de este increíble video para el partido Muy bien, muy bien ¡Con otra gente, con otra gente! ¡Chinga! ¡Muy bien! ¡Y sin el fondo! ¡Silenciense! ¡Adiós, adiós! ¡Chinga! ¡Adiós! ¡Silenciense! ¡Adiós! ¿Dónde queda el mapa? ¿Alguien en la administración? ¡Chinga! ¡Adiós! Verga, no conozco el mapa Rector ¿Sí estoy muteado, amigo? ¿Sola? ¿Vale? Entonces, Rector va para acá Hermano, mutea a ti ¿Sí estoy muteado, amigo? ¿Sola? No, no está muteado ¡Chinga, qué pendejo! ¿Para qué no va a Rector? Tú se vas hablando ¿Quién? ¿Yo? ¿Rector va para acá? ¿Qué pedo? Ah, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, yo iba a la sala donde te desinfectas, ¿ok? Y encontré en el camino, en la puerta, el cuerpo de Kano A ver, y este... Que quede una cosa, que Kano no puede hablar Sí, sí, Kano debe estar mutuo Vale, voy a dar mi argumento Yo estaba con Kano en la puerta que te desinfectas Pero como vi que creo que Manuel ya estaba yendo para el reactor y Kano también, me fui de ahí Yo también me fui, yo pensé que se habían ido junto a los dos No, es que... ¿Cómo se llama? Yo fui con Kano, pero como vi que Kano sí le sabía o estaba esperando en la puerta Pues yo me fui ¿Tú fue un argumento? Yo es que pego, yo es que pego Yo también, es que pego Yo no vi a nadie Dale Chuliman 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 Grande, Chuliman Sus palabras tan inspiradoras Yo no vi nada Dale, bueno En esa partida nadie fue, ¿cómo era? Nadie fue, eyectado, salteado Oh yeah, bro Yo no vi nada No vi nada No vi nada Vale Mi primer amor Yo no vi nada Shez Chuliman ¡Suscríbete! ¡Es hora de... 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 del duelo! A ver, Chuliman, no puedes hablar. No puedes hablar, Chuliman. Es un mejor gameplay. Es un mejor gameplay al mundo. ¡Es el mejor gameplay! Ok. Vale. Digan dónde estaban. Ok. Ahora resulta que la muerte de Chuliman fue sospechosa. Pero no hay ningún antecedente de que ninguno de los tres fuera. Exacto. Yo estaba en laboratorio. Si me hubieran visto, yo me estaba escaneando. Yo me estaba escaneando. Yo no estaba contigo, así que no pude verte, amigo. Fue real. ¡El vato! ¿Qué pedo? Yo estaba... ¿Cómo se llama? En la penúltima misión. O sea, en la que está... Ahí no, el mapa. Hay una misión hasta la mera izquierda, ¿no? Hasta el último de la izquierda. Yo volví a la sala de desinfectación y terminé mi última tarea, que era la de los cables. Ahí la dijo. No, es que yo vi que Chuliman hacía antes de esto. Vi que Chuliman se quedó aquí, en la cafetería, creo. O no sé a dónde fue. Haciendo unas tareas. Yo me fui hasta la última misión, que ya les digo. Es la que está a la media izquierda. No, a la media izquierda. Justo al final. No sé en qué votaron. No sé. O sea, ustedes prácticamente pueden... Ustedes como son familiares, creo, no sé. Los dos son mexicanos, entonces los dos pueden votarme a mí. Pero yo tengo que elegir entre uno de los dos. Porque, generalmente, según mi opinión, yo no voto. La verdad, yo literalmente no tengo descompianza de los dos. Porque, o sea, ustedes estaban juntos, ¿no? Se supone. Ok, denle algo. Yo doy skip. Yo skipé, yo skipé. ¡A la madre! ¡Oh! ¡Auch! ¡Auch! Eso me dolió. Ok. Caballero. ¿Por qué había un cuerpo en el inicio? ¿Era el de Chulimar? Bueno, lo reporté. Ok. Esquipeo. Estaba en el botón. Sí, esquipeo. Sí, 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 sí. Manuel ahora sí votó por... Por el esquipo. Por el esquipo. Mi primer amor. ¿Dónde tengo misión? ¿Dónde tengo misión? Más chinga, ¿quién era, no? No, era para el rector. Me voy. ¡Ay, cerdo! ¿Qué? Me voy a muerder. ¿Están acá? Es hora de, 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 del duelo No, sabía, sabía que eras tú, sabía que eras tú Sabía que eras tú, sabía que eras tú El maestro de las persuasiones ¿Me escuchan? No Falta Sí, 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 y la... Quiero aclarar, no falta nadie No No falta nadie No, 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 no No Mi primera... Ay, si hay uno, güey, qué pedo Hola, Loli Sí, hola, Loli Recargamos, pobre, ¿dónde está esta madre? Quiero que voy a administración No, aquí no está administración A ver, abajamos la magnica misión Uy quien murió no unas qué pasó ok situación yo estaba en la administración haciendo las misiones que me faltaban donde estaba sigo a yo estaba ahí en este el reactor por ahí donde el actor haciendo mis tareas estaba yendo y pues justo ahí estaba haciendo mi tarea esa de cristal no sé qué pedo y justo ahí salió el cuerpo naranja de hace a eso pasó o sea yo estaba en rollo y a mí ser funos no voy a bajar y yo dije pues bueno voy a seguirlo y está muerto así que es manuel donde estabas yo estaba en las hojas y bajé y ahí fue cuando reportaron sospechoso no les parece manuel yo no sé por qué pero que es al lado de funas sin rencor mexicano voto por ti yo creo que no mames no es que no hay que votar al azar yo creo que no dijo que lo encontró al lado del cuerpo de funas yo digo que es manuel a secas churiman y es que res les consta que estaba en la administración haciendo mis misiones es imposible que haya matado a ver no mames no me quiero quedar solo con esos vatos voy con cano a wey lo siento wally verga no si es este wey es cano es cano es cano amigos churiman 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 no 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 churiman conmigo conmigo churiman churiman pendejo ok aquí estamos los tres no sé qué digo que no o sea el asesino sabe wey que solo tiene que matar a uno de los dos para ganar ya me oye a ver que pero bueno yo pienso que hay faltan al abre hay sí 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 pienso que hay faltan al abre hay sí 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 pienso que es lo que yo qué pero a ver contexto ajá yo estaba se mantan a mi wey en el primer a ver a ver en el primer a ver en el primer muerte yo estaba todo tranquilo silencio churiman y pues ahí ok perdón churiman yo estaba en el primer asesinato en administración vaya wey sin hacer nada vale escúchame paco yo estaba ahí y que se pusieron el rector y yo fui hacia el rector y lolicano y yo fui al otro lado así que así es cierto que yo iba a ir para el lado de de lolicano pero estaba lolicano no sé por qué pero o sea o sea yo no fui no sé la verdad no sé quién es o sea el asesino o sea yo a ver pero me va a bajando a ver miren solo a ver churiman 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 se dan cuenta que el asesino si soy yo el asesino a ver los hubiera matado a cualquiera de los dos churiman 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 No, pero te lo hubiera dicho desde el principio, pensé que era alguien más, dije, ah, pues no, no quiero ser así. Ah, pues... Dale, güey. Espérate vos, falta churro. ¿Quién dijo eso? Falta churro y... Y... ¿Qué? Sí. Pero soy... Grande, chupi. ¿Te gustan la cucha? Me siento libre, qué pedo. ¿Quién falta? Somos nada más cuatro. Falta churro. Y... Sí, por eso. Churro, hermano, que me saludo, sé que te digo verdad, hermano, para que no entre. Ok, ya va a entrar Isra, ¿no? Va a hablar, eh. Perdón. Alguien no va a entrar Isra, les digo, va a entrar... Israel, Israel. Pero no va a hablar. No. Así que, por favor, Surmac, se puede opinar a la maldita patria. Espérate, se me escucha, no, se me escucha. ¡Se me escucha! ¡Se me escucha, ojo! Este, cuantas partidas grabaremos. Esta es la última. Ok. Se me escucha. que yo vence preguntándole si se me escuchó a mí me tocó asesino no sé lo asesino de mierda y que nunca respondiste por loco nunca respondí perdóname perdóname amor oye no te perdón lo blanco los mexicanos no lo son wow eso fue mucho me atacaste duro un blanco lo siento que me tengo que clasificar la batalla de gallos no te escucha idiota dale otra vez impostor ah 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 y ah 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 no No voy a hacer pensar que soy un postor, güey. No debes en administración. Voy a reparar la iluminación, cracks. Dead body report. ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿Puedo hablar? Puedes hablar. ¿Estás vivo? Estamos yo y Manuel y Chuliman. ¿Cierto? Así es. Yo estaba solo, no estaba con nadie, yo que sepa. No, yo no había nada. ¿Qué pasó? No votamos. Creo que se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. No, grande Chuliman. Se acabó el tiempo yo creo. No, no lo sé. No, no lo sé. Hay misiones aquí, lo que me checo. ¿Qué? ¿Los peces? ¿Qué? ¿Los peces? 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 Estos Tίναι. ¿Los peces? ¿Los peces? Fís? ¿Los peces? ¿Los peces? ¿Los peces? No. Deja. No lo Sullivan es genial porque él le serio. ¿Quién está jugando? Estoy jugando muy bien, güey Mi pelota está jugando bastante chido Ok, chicos, los nuevos los recuerdo que se suscriban Denle like, suscríbanse Y suscríbanse a los otros canales de mis colegas Que hicieron este video conmigo Les agradecería bastante que apoyaron este video Y pues es todo, solamente apóyenlo Y pido una meta De 250 likes Para otra colaboración de la iniciativa Vengadores ¿Vieron esa intro? Chidísima, lo sé Bueno, esta es la última partida que vamos a jugar Desafortunadamente, si lo sé Recuerden, meta de 250 likes para más videos Con la iniciativa Vengadores Esta vez ya mejor complejo y así Así que Voy a encontrar a Manuel, quiero encontrar a Manuel ¿Me entienden que está muerto el brazo? Aquí está Manuel, güey No, 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 no Bien, pero no Bien, pero no Quiero ver No, no No, no 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 ¿Qué te chula, man, güey? ¿Cómo lo ha hecho este barco? ¿Listo? ¿Listo? Básicamente eso es tu bolito. Ok, ya tengo que saber como se llama ustedes que tengo. El reto. El reto. El reto. Alerta Chulimanense No quita Surmax, no va a pasar nada Acá no está al redactor, ¿verdad? Es que Chuliman me está siguiendo, güey, ¿qué pedo? Viene a Surmax, me siento seguro con Surmax Hace mucho que no hagan el, güey Mi primera, güey Alguien está pasando por aquí, ahí hay alguien El reporte del cuerpo Ok, ¿Chuliman? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Por qué no da tiempo para votarlo? No sé, amigo Una partida super random ¿Quién es? 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 Tenemos 13 segundos para votar, amigos Rápido A ver, les digo ¡Suliman! Yo digo que es Suleiman ¡Suliman! 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 El muerto estaba por ahí Y pues lo pillé Y le di ahí Yo no soy Es... Yo... ¡Sulmax! Dale ¿Qué pasó? A ver, que el impostor venga y nos mate ya ¡Ya perdimos! A ver, no sean tramposos Hay un hacker aquí Eh... Quiero decir algo ¿A dónde hay que haber un hacker hermano? ¿Qué pedo? Oye, yo ahí se me tarea Oye... Alguien haga una reunión A ver... A ver... A ver... Silencio Silencio ya Hagamos... Voy a hacer las últimas misiones que quedan Para ganar el juego ya ¡Suliman! Deja de seguirme, güey, por favor Eso ¡Suliman! ¡Suliman! ¿Qué pasa? Deja de seguirme, capo Deja de seguirme, te lo pido ya bien Super Noche... ¡Emergency! ! ¡Qué pasó? ¿qué pasó? , ¿qué pasó? Chachala con el curso y gracias por un video no te agradezco hermano por esos 10 pitazos las tareas Te salvas, te salvas Voy a hacer las tareas yo Queda una tarea aquí arriba Yo digo que eres rehen ¿Yo por qué wey? ¿Yo estoy haciendo mis tareas? Que los muertos... Ah, aquí ya las completé Ah, no, que hay una en el reactor todavía Esta mira Chuliman, haz una misión Dets, haz tu tarea wey Haz tu tarea para que ganemos Dale, voy a ir por ahí Ey Funas, haznos promo, ¿qué te parece? Dale, le hago promo, pero tienen que darme algo Con cambio, pues Yo te estoy dando un video en mi canal, jaja También, chinelas, ya no me acuerdo Ah, sí Oiga, también me tienes que hacer el logo de las donaciones Igual Pero ya te había dicho que sí Sí, 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 sí Sí, dale, tengo una promo en Twitch Dale Dale No manches No manches, me estoy equivocando mucho No manches No, 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 no No manches, no, no No manches, no, no Oye, rex, ¿se estás moviendo? ¿Y qué misión es? Porque yo te veo Veto de red Es que me estoy equivocando Listo, te lo he completado ¡Victoria! ¿Qué pasó? Bueno, así nos despedimos En este video De la colaboración de la Iniciativa Vengadores Denle like, suscríbanse y compartan Con sus amigos, canales de los que participaron En esta iniciativa, en la descripción Todos digan chao, maleducados Chau Chau